Más de 55 hornos de ladrillo operando en Santiago, Miahuatlán, es el registro oficial que tiene el municipio. Giro comercial que por años ha generado un impacto negativo al medio ambiente y a la salud de los habitantes, sin que nadie haga algo al respecto. Todo ese humo llega hasta el olor de la llanta. El humo anda a ras de las casas. Están muy cerquitos los hornos y son varios hornos que hay acá. De hecho están adentro de la población. De ese lado de la hacienda están muy seguidos. Y se da cuenta de aquí de la curva de Santiago, Miahuatlán, hacia la hacienda, está corta la distancia, no está muy retirado. Estos espacios comúnmente funcionan mediante la quema de llantas y otros materiales contaminantes, generando inmensas columnas de humo negro y mal olor perceptibles a varias cuadras a la redonda. Contaminantes, plástico, llantas, todo el desperdicio de maquilas, desperdicio de camiones. Hay miles de llantas en unos hornos, miles. Están unos cerros de llantas. Camiones grandes pasan llenos de llantas. Lo que está prendido en el horno son casi las llantas, o eso, pura basura. Entonces pues todo eso se genera a como se ve a Horacil al miente. Las condiciones del aire y la exposición al humo de quienes habitan cerca ha generado malestares e irritaciones en la garganta. Es el dolor de cabeza, lo de la garganta, y eso es de las molestias que yo siento, y sí son lo de los hornos. Nosotros hemos dicho que para poder resolver la solución tenemos que tener, primero, la justificación científica del daño que estamos causando al medio ambiente y a las personas. Hemos trabajado con ellos, también es un problema muy grave y muy fuerte por el tema de la inversión. Aunque estos hornos han operado por más de 50 años, la proliferación más alta fue en los últimos ocho años. De acuerdo al municipio, no hay permisos otorgados para que operen, pero tampoco se ha hecho nada para regularlos, bajo la justificación de que no existe ningún reglamento de ecología municipal para ello, pasando por alto que sí existen leyes estatales que facultan al ayuntamiento a frenar el problema e incluso el mismo bando de policía y gobierno local. Es complicado porque no es un tema donde tú llegues y apliques la ley en términos estrictos, porque se genera un problema social, se genera un problema económico. Necesitamos participación de la federación, participación del Estado y participación del municipio para encontrar soluciones. Aunque a decir de las autoridades ya se tiene un proyecto planteado para frenar la contaminación por los hornos, no se ha adelantado nada al respecto, ya que hay un alto porcentaje de negativa por parte de particulares. Además de que se teme que el aplicar las leyes genere un problema social y también económico, mientras que el recurso que se requiere es bastante elevado. Reporto para Meganoticias, Alejandra Reyes.